... Baupés, con su capital Mitú y apenas dos municipios, Carurú y Taraira, es uno de los departamentos en donde las culturas indígenas, preservando sus costumbres y tradiciones, poco a poco se han ido metiendo en el cuento de las nuevas tecnologías y la era digital. Justamente ayer, el presidente Iván Duque y sus ministros sesionaron anunciando los planes de desarrollo e inversión para la región, no sin antes ser sometidos a rituales para espantar las malas energías. Cumplidas las plegarias ancestrales, los funcionarios, como la ministra Silvia Costain, dieron las buenas noticias. Tendremos dos puntos Wi-Fi aquí en Mitú. El alcalde nos tiene que ayudar en encontrar el lugar específico para lograr localizarlo. Muy importante porque usted nos ha dado una instrucción de continuidad. La conectividad de las 20 instituciones públicas es por cinco años, presidente. Y la conectividad de los tres puntos digitales, las dos zonas Wi-Fi, son por ocho años, presidente. Y es que el objetivo del gobierno es lograr la mayor conectividad del país, trayendo calidad de vida para los pobladores y desarrollo para los municipios. Quiero pues a través de este medio o aprovechar más bien esta oportunidad para darle las gracias al gobierno nacional, a través del ministerio de las TIC, pues pudimos, podemos hoy gozar de un vive digital que nos trae muchas oportunidades para conectarnos con el mundo. Habrá capacitación de maestros para cursos de programación digital, lo que va a beneficiar a cerca de 300 estudiantes. Vamos a invitar a cinco profesores y la idea, presidente, es que estos cinco profesores lleguen a 60 estudiantes y nuestro objetivo es beneficiar a más de 300 niños y niñas en el departamento antes de finalizar este año. También se trabaja en la conexión de la televisión digital terrestre, el TDT, y en la expansión de la red de interconexión que permitirá escuchar a la radio pública. El ministerio designó un funcionario de enlace que se encargará de escuchar las quejas de la comunidad.